Seguimos trabajando con ese mismo objetivo de rescatar, detectar los talentos de toda la provincia de Ascope y en esta oportunidad están yendo tres chicos, menores de edad porque necesitamos chicos de 13, 14 y 15 para que puedan tener un espacio o un tiempo mayor de ganar esa experiencia. De esas pruebas que van a ser en el mes de junio, ya a fines de junio, en donde ellos van a ir a pasar, este gran eventil les está brindando el hospedaje y la comida, van a estar en su centro de alto rendimiento y van a estar por 10 días, van a pasar las pruebas y de acuerdo a eso ya tenemos un convenio con ellos y de acuerdo a eso ya ellos van a quedar para que estudien porque les dan estudios, les dan el hospedaje, la comida, les dan todo y la parte formativa, que es lo más importante. Profe, ¿quiénes son en esta oportunidad los jóvenes que van y de cuántos años? Bueno, estamos llevando y hemos conversado también, previo a esto ya había conversado con los padres de los alumnos y con el aval del alcalde Rolando Luján, estamos llevando a Joel Murga, un chiquito de acá de Chocope, que tiene muy buenas condiciones y a Augusto García, que es de Chiclín, que ya se habló también con la familia y a Víctor Quirós, Augusto va a cumplir 14 años y Víctor Quirós que tiene 15, que es de Salamanca, que ya tuvo la experiencia en el equipo del municipal, un chico con buenas cualidades, él ya hizo una prueba en Alianza, pero debido a los estudios ya no pudo viajar en la segunda oportunidad, pero en esta oportunidad está yendo prioridad para pasar una prueba ya en ese alto rendimiento, ese grande bendito. Entonces en eso estamos contentos porque las puertas se siguen abriendo, sabemos que es muy difícil llevar talentos a la capital porque algunos clubes te brindan toda la facilidad, otros no, pero para eso siempre, como te digo, uno siempre, de acuerdo a los convenios, siempre conversa con los clubes encargados y miramos las posibilidades o qué condiciones se nos pueden apoyar en ese sentido porque tener a un chico durante 10 días, no, hospedarlos en línea es muy difícil y sobre todo la comida, ¿no? Entonces en esta oportunidad, como te digo, ya hemos hecho el convenio con el Estado Grande Ventín y nos han quedado dar toda la facilidad del caso, ¿no? Es más, yo te digo, estos dos chicos, el de 3 y 14, ya pasan esas pruebas, ¿no? Porque es a través de pruebas en donde ellos pueden demostrar su talento y puedan ser avalados para que puedan ser inscritos y pertenecer a este Estado Grande Ventín, que es una de las instituciones que votan muchos jugadores a Europa, ¿no? Entonces nosotros, como te digo, estamos pendientes de todo eso, pero sí lo primordial es que sigan viniendo más talentos. Yo sé que acá en la provincia de Escope hay mucho, lo que pasa es que todavía no se animan, entonces desde acá quiero hacer hincapié, ¿no? Tenemos el aval de la municipalidad, sobre todo el alcalde Rolando Luján, que es uno de los alcaldes que está apostando por el ser humano, por la persona, ¿no? Te invirtiendo, como te centro el Torre de Minas, te invirtiendo en el desarrollo humano, que es lo más lindo, ¿no? Y sobre todo queremos promocionar el fútbol para que todos los niños se inserten por un camino bueno, un camino que lo conlleve al éxito de ser buenos ciudadanos, ¿no? Es lo más importante.